Hola, bienvenido al curso de geolocalización con HTML5 y mapas con Google Maps. Mi nombre es Cristian Carrera y soy programador web desde hace ya más de 10 años y he creado varios cursos para ayudar a las personas a convertirse en desarrolladores web exitosos y profesionales. Todos estos cursos los puedes encontrar aquí en el link que ves en pantalla, es el link de mi perfil en Udemy. Ahí vas a encontrar algunos cursos que he creado y quería grabar este video para comentarte que todos los videos que vas a ver en este curso son parte de mi curso completo de HTML5 llamado Experto en HTML5, donde te enseño a fondo todo este increíble y nuevo lenguaje. Como agradecimiento por haber tomado este curso gratuito y espero que te guste, te dejo un cupón de descuento de 10 dólares para mi curso completo de HTML5, el código de cupón que debes utilizar es el que ves aquí en amarillo que se llama HTML5 con descuento y lo debes aplicar al curso que está en el link que ves aquí debajo Udemy.com barra experto en HTML5 con guiones medios allí haces clic, ingresas y aplicas este cupón de descuento HTML5 con descuento y obtendrás un descuento de 10 dólares en el total de mi curso. Te aclaro que el curso HTML5 es muy muy completo y vemos todo lo referente y a fondo en lo que es este nuevo lenguaje y espero que en un futuro puedas tomarlo, te aseguro que no te vas a arrepentir. Te invito a que comiences con este curso de geolocalización y Google Maps y espero que te guste mucho. Nos vemos en el próximo video.